Dile tú Felicidades para Philly que está de cumpleaños hoy Los Cambrones, dile tú Sé que hace tanto tiempo que lo nuestro terminó Puede ser que pienses que yo olvidé Y es que después de tanto tiempo que ha pasado todo He venido a decirte que te extrañabas Y olvidando todos tus engaños y todas tus mentiras Que aquellas que me hicieron tanto sufrir por ti Y si es que aún ya no me quieres Yo me adapto a lo que sea Si quieres engáñame Si quieres engáñame Cuando preparaste el esmalete Si te fuiste de milagrador Mi corazón se mueve con ti tu hogar Yo te intento amar Con tu eres mujer Pero cómo podrás Si el amor lo tienes tú Chica, ya estoy dispuesto a lo que sea Con tus defectos y militudes te aceptaré Yo me adapto a lo que sea Si quieres engáñame Si no prepara tus maletas y vámonos 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 Repícanos, vuelto Chica, ya estoy dispuesto a lo que sea Con tus defectos y militudes te aceptaré Yo me adapto a lo que sea Si quieres engáñame Si no prepara tus maletas y vámonos Si no prepara tus maletas y vámonos Si no prepara tus maletas y vámonos Saben que contigo hasta el fin del mundo Si no prepara tus maletas y vámonos Pero que toque el tiempo porque es tan profundo Si no prepara tus maletas y vámonos Vamos a la hora de Nueva York Es buen planeta Si no prepara tus maletas y vámonos Ay Dios mío, vámonos Después para irte a la torre de fina Si no me apagas tus maletas y vámonos Pero mami te apagas tu baleta con tu mochila Si no me apagas tus maletas y vámonos Y si me sale esa esperanza Si no me apagas tus maletas y vámonos Yo quiero hacerte feliz Si no me apagas tus maletas y vámonos Dile tú